Y saludamos a toda nuestra gente a busca y a toda la costa chica de mi bello estado de Guerrero. ¡Zapateale, zapateale! ¡Zapateale! ¡Qué bellas se ven las muchachas con su bonito huipil! ¡Es orgullo para mí el haber nacido aquí! ¡Qué bellas se ven las muchachas con su bonito huipil! ¡Es orgullo para mí el haber nacido aquí! ¡El 16 de julio es la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen patrona de este lugar! ¡El 16 de julio es la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen patrona de este lugar! ¡Yo los quiero invitar para que vengan a pasear a cumbre de barraca honda, lindo pueblo sin igual! ¡Yo los quiero invitar para que vengan a pasear a cumbre de barraca honda, lindo pueblo sin igual! ¡Muchas gracias! 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 Bonitas sus tradiciones y costumbres que ahí se dan Con su cultura y sus danzas lo demuestran con afán Bonitas sus tradiciones y costumbres que ahí se dan Con su cultura y sus danzas lo demuestran con afán Paisanos nunca se olviden de su pueblo y su nación Aunque muy lejos se encuentren somos amusgos de corazón Paisanos nunca se olviden de su pueblo y su nación Aunque muy lejos se encuentren somos amusgos de corazón Ya me despido cantando con alegría en el corazón Cumbre de Barranca Onda te dedico mi canción Ya me despido cantando con alegría en el corazón Cumbre de Barranca Onda te dedico mi canción Música 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 Música